Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas ¿Cómo estás Lalo? Bien, bien Oye, te quería preguntar acerca de los autos autónomos de los carros autónomos ¿Qué tanto sabes tú de esta nueva moda de que los coches ya se van a manejar solos y esas cosas? Pues mira, para allá vamos y ojalá y fuéramos rápido para que nos quitara esa tarea que no sabemos Lalo como especie, nos ha ido muy mal manejando Hablas de la especie de las mujeres, ¿verdad? No, de la especie humana en general De las que no saben manejar De las dos Si somos dos especies diferentes, el hombre y la mujer las dos no sabemos manejar Transformamos nuestros coches en armas o sea, la cantidad de accidentes la gran mayoría de los accidentes son causados por errores humanos la gran mayoría, si los hay causados por baches o fenómenos naturales lo que tú quieras, fallas del coche pero la gran mayoría son por errores humanos y esa mayoría de los errores humanos vienen de cosas que se pueden evitar si una computadora maneja ¿cuáles son esas cosas? La primera, rompe la ley ¿de qué manera? Respetando el límite de velocidad parándose en los semáforos poniéndola direccional estacionándose en el lugar correcto dando las vueltas a donde debes de dar estacionándose, en fin todo lo que marca el reglamento de tránsito si tú pones en una computadora tú vas a tener que manejar así y ellos lo van a manejar así luego quita las emociones nosotros venimos en el coche ¿qué pasa si viene uno y se nos echa? nos enojamos y la primera reacción del enojo es reviden o la revancha la computadora no va a hacer eso o sea, no se va a enojar no va a manejar borracha no va a manejar cansada no va a manejar cruda nada de eso entonces hay muchas bondades en que una computadora maneje por ti ¿pero qué tan cercanos estamos realmente a que eso pase? o sea, ¿qué tan verdad? mira, yo creo que ¿en años lo verías? en 10 años ya debe haber coches autónomos a la venta en el mercado ya hay coches autónomos en pruebas hoy ¿no? varios Google es el más famoso California ha hecho más de más de un millón de millas es decir, un millón 600 mil kilómetros recorridos sin un solo accidente los accidentes en que estuvieron involucrados fue culpa de un humano Nissan también está desarrollando mucho eso yo de hecho anduve en un Nissan conducido por computadora en un circuito controlado en California hace un par de años Nissan cada 3, 4 años hace un evento que llaman Nissan 360 grados es como un vistazo de 360 grados en todo lo que hace no solo la marca Nissan e Infiniti ¿no? y lo hacen en algún lugar del mundo el más reciente fue en California eso fue hace alrededor de 2 años y ahí una de las cosas que hacíamos era estar en un circuito cerrado con un lift manejado por computadora había un instructor de Nissan sentado detrás del volante no pisaba nada no picaba ningún botón más que el de adelante cuando arrancaba el coche y tú ibas aquí a la derecha o te ponían al volante y te ponían a manejar dependiendo de las circunstancias podían ir en un entramiento corto y como pasajero entonces el coche por ejemplo llegas a una intercesión y llegas y viene por el otro lado una persona y el coche calcula el 1 y 1 está calculado para eso entonces si llega antes el coche de la computadora pues va a llegar va a parar pero arranca antes si llega después deja que el otro arranque antes si viene y va a venir un coche del otro lado y hay un estacionado que limita el su espacio va a esperar a que pase el otro y luego ya rebasa y pasa lo mismo con una bicicleta o sea hay 2 o 3 detalles que así no están ¿no? entonces yo no veo realmente gran problema las cámaras los radares los sensores están diseñados para eso y vemos pequeños ejemplos de manejo autónomo con los coches de hoy en día por ejemplo los autos que se estacionan solo ah es lo que te quería preguntar ¿no? el BMW y el Mercedes ¿no? si el otro día vimos lo probamos en el Mercedes clase C pero antes del Mercedes Audi ya lo tenía Ford ya lo tenía con Focus etcétera o sea que tú picas un botoncito el auto detecta que cabe en un espacio y tú lo único que tienes que hacer es poner reversa y aceleras ¿no? lo suficiente obviamente para no chocar y todo el movimiento de dirección lo hace el auto de manera autónoma BMW se fue más allá ahorita con el Serie 7 con una llave que se llama Display Key con esa llave tú puedes mandar el coche estacionarse solo y salir del estacionamiento solo está diseñado eso más para el caso de que Europa por ejemplo lugar de estacionamiento cajones muy angostos entonces si tú te metes a lo mejor nunca abrías para abrir la puerta eso es la solución tú desde tu control remoto mandas el coche allá se estaciona y regresa el gran obstáculo hoy para eso no es la tecnología la tecnología ya está lista son las leyes el problema es la legislación lo que dicen es vamos a admitir que un coche autónomo mate a alguien a quien vamos a meter al bote o sea quien va a ser el culpable en el caso de que haya eso el que programó el coche el que estaba conduciendo la computadora el no sé el satélite que mandó la orden todo eso está todavía en discusión viéndose cómo está haciendo california por ejemplo que es de los estados que en general o de los lugares en el mundo si california fuera un país tú sabes que sería la novena economía del mundo y toma muchas decisiones de manera autónoma entonces california fue de los primeros países o es de los primeros lugares un país de lugares en legislar sobre la conducción autónoma está permitida ya siempre y cuando haya un humano atrás que pueda tomar el control en caso de yo más bien creo que debería ser al revés sabes como se está haciendo en muchos casos tú ves el mismo mercedes que estaciona solo tiene un freno automático por si hay una falla humana va y lo frena y nuestro amigo jonathan el dueño del mercedes nos estaba diciendo el otro día a mi me salvó un día yo venía distraído y el coche me frenó entonces las computadoras van a trabajar con más frecuencia para corregir nuestros errores que al revés y apenas quiero imaginar a un humano detrás de un coche que sabe que conduce solo después no sé de ponle meses que el coche conduce solo no tiene ningún problema el cuate va a estar acá con su si viendo el periódico con su drink viendo el periódico o platicando con la novia o haciendo algo más interesante con su novia y si necesita la intervención humana pues quien sabe si va a ser capaz de reaccionar a tiempo pero es lo que California está digamos recomendando ese es el problema pero es el futuro los coches cada vez más están en esa dirección se estacionan solos se frenan solos en caso de emergencia van y salen solos buscan un estacionamiento solos hay Audi que hacen eso son experimentales todavía pero si el BMW tú mandas con una llave que el coche vaya y estaciona el Audi es tu valet parking privado porque con auxilio de GPS y eso va viendo donde al lugar y si es estacionamiento permitido o no se estaciona solo saliendo del restaurante ponle tú llamas tu coche y viene solito por ti eso no está a la venta todavía pero la tecnología ya existe entonces para allá vamos y ojalá insisto sea rápido te acordarás que el tener un chofer ha sido sueño de muchos durante mucho tiempo la cosa así de a ver James siempre se llama James o Jaime siempre no sé por qué pero James se llama Jaime o James y todos queremos nuestro James en China los coches son más largos en China la parte trasera en China le da mucho estatus tener a alguien que conduzca por ti por eso hay versiones largas por ejemplo el BMW C3 tiene una versión larga solo para China o sea hay varios coches que tienen hasta un Jetta hay versiones más largas solo para el mercado chino porque les gusta eso entonces todos vamos a tener nuestro chofer particular digamos en el momento que la conducción autónoma digamos sea legalizada que además va a ser más barato que contratar a un chofer humano hoy en día claro pues está muy interesante tú lo ves en unos 10 años yo creo que en 10 años empezaríamos a ya ver autos en la calle no sé si en México no sé si en América Latina en el primer mundo yo creo que sí pues a ver qué pasa Sergio gracias otra vez nos vemos nos vemos adiós Eduardo ¿cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados del internet? mira está la página de ticsus.com es la mejor porque si tú quieres vender tu carro es de las poquitas que ya quedan que es gratis o sea los demás ya cobran casi todo el mundo ya cobra ese es gratis 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 si republicas pones y eso es gratis y mucha gente lo ve ticsus.com ticsus.com bueno ahí está ticsus.com